La reconstrucción de la fuga perpetrada el 14 de agosto se hizo en una sala especial del penal de Punta de Rieles en presencia del abogado defensor Aníbal Martínez y la fiscal del caso, quien puso sobre la mesa tres planos de la cárcel. Pereira sostuvo que pasó por un agujero de 76 centímetros de diámetro, según la policía, en el primer alambrado y que luego encontró otro de 36 centímetros en el segundo. Según pudo saber BTV Noticias, la magistrada le preguntó si tenía conocimiento de ese agujero en el tejido del penal de Santiago Vásquez o lo encontró por casualidad. Pereira argumentó que fue de casualidad y esto generó dudas entre los presentes. Lo que llamó la atención de la reconstrucción fue que nadie le preguntó por el tercer alambrado, ya que desde donde él inició su fuga hasta la calle hay que atravesar tres de ellos. Dijo que pasó cerca de una carpa donde oyó conversaciones de soldados, que se cambió de ropa, pero aquí hay dos contradicciones con la versión de la policía y la del ministerio. Pereira dijo que la ropa que dejó estaba a más de 20 metros de donde la policía le sacó fotos a una muda que luego el ministro Heber subió a las redes sociales. Además dijo que la misma que aparece en la foto no tiene nada que ver con la que él dejó cerca de allí. Luego ya en la calle dijo que caminó por Luis Valle Berres, que pasó por la puerta de la seccional policial de Santiago Vásquez, se tomó un taxi y fue a estalbar Las Palmas, donde una persona lo esperaba con documentos. Posteriormente, según su declaración, estuvo en varios hoteles, el último de ellos en la calle Convención y San José. La fiscal lo interrogó intensamente sobre la versión que dio la esposa de Pereira en el programa Santo y Seña acerca de que él se había ido por la puerta de la cárcel, pero dijo que lo estaban presionando y se negó a ahondar sobre el tema. Ya en el final, según fuentes consultadas por BTV Noticias, la fiscal le dijo que no le hiciera perder el tiempo y que de no responder lo citaría nuevamente. Por último, Pereira le dijo que necesitaba atención médica y que si no se la daban, intentaría fugarse de nuevo. Gracias por ver el video.